Yo realizaba hacía horas y me las abonaban como dieta. Su exceso de jornada, por encima de los 164 horas en algunos años cuando era vigilante, ese exceso se lo pagaban con dietas. Sí, nunca he dicho que yo hiciera exceso de jornada cuando era vigilante. Sí, lo ha dicho a preguntar al Ministerio Público.